Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien ustedes y los suyos, nosotros acá tratando de acompañarlos con alguna reflexión. La intención de esta tarde es tocar el tema de estudio de títulos, esencialmente de la perspectiva del rol que juega el estudio de títulos en el actual Código Civil y Comercial de la Nación. Como elemento integrador de la buena fe del tercero, es decir, el enfoque que le vamos a dar en estos pocos minutos al estudio de títulos, no va a ser tanto desde el punto de vista de la responsabilidad notarial por su omisión o por su realización incorrecta, sino más bien en qué rol como elemento integrador de esta buena fe del tercero está jugando el estudio de títulos de acuerdo a la actual normativa del Código Civil y Comercial de la Nación. En principio, hay muchos artículos en el Código Civil y Comercial de la Nación que valorizan y en mucho la buena fe de los terceros, esencialmente a los fines de repeler algún tipo de acción reivindicatoria o poder frenar los efectos retroactivos de alguna acción reivindicatoria en muchos supuestos desparramados por todo el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, así tenemos artículos, el 480, referido a la anulación, separación o divorcio respecto de los actos dispositivos de los bienes que integran la sociedad conyugal, el 1166 respecto de los pactos de los muebles no registrables, el 1894 como adquisición legal de los derechos reales, referido siempre a este tercero de buena fe y a título oneroso, el 1967 de los efectos retroactivos de la revocación en el dominio revocable, el 1705 similar pero frente a los efectos retroactivos de la revocación de un dominio fiduciario, el 2315 que es el tema del heredero aparente, o sea los actos realizados por ese heredero aparente con relación a terceros de buena fe a título oneroso y también los supuestos de fraude y simulación del 337 y del 340, en todos estos artículos que no agotan la lista, el ser tercero y de buena fe, generalmente agregándose el título oneroso, le permitía al tercero en todas estas situaciones poder frenar la acción reivindicatoria o estar al margen de los efectos retroactivos, inclusive en algunos casos nos califican esa buena fe, por ejemplo cuando alguien adquirió del heredero aparente saber que sus derechos no estaban judicialmente controvertidos, cuando alguien adquirió en situaciones de simulación y fraude no ser cómplices, o sea no tener conocimiento de que a través de esa adquisición estaban en ese periodo de sospecha o en ese supuesto de fraude o de simulación perjudicial a terceros, es decir, es muy importante para el código adquirir esta buena fe a esos efectos de repeler acciones o efectos reivindicatorios con carácter retroactivo. Desde el punto de vista nuestro de estudio de títulos el artículo específicamente referido es el 392 que habla de ese tercero de buena fe y a título oneroso que puede ponerse a salvo de los actos de reivindicación iniciados por un titular cuando ha transferido un bien inmueble en base a un acto nulo. De esa configuración del 392 a los efectos de poder estar amparados en ese artículo los requisitos son cuatro, es decir, tener un acto nulo como antecedente del tercero, ser tercero o sea ajeno al acto anterior al tercero mismo, en tercer lugar tener título oneroso, es decir, haber recibido alguna contraprestación por haber entregado, perdón, una contraprestación por lo recibido. Y el cuarto requisito que es la buena fe. Y acá entra el concepto de esa buena fe diligente, esa buena fe activa, es decir, hacer para convencerse de que uno está actuando conforme a derecho. Es una buena fe circunstancial, es una buena fe, como decíamos, creencia, una buena fe lealtad. Y dentro de este concepto de buena fe del 392, que se ve reflejado en todos los otros artículos de buena fe citados, nos preguntamos qué rol juega el estudio de títulos, si es un elemento esencial para la configuración de la buena fe, si es un elemento más para la configuración de la buena fe, o es un elemento prescindible. Y el tercero, con otras actitudes que no impliquen el estudio de antecedentes hecho por el profesional, puede llegar a esa buena fe óptima, diligente, requerida por el 392. Al margen de las distintas posturas, nos interesa marcar hoy cuál es legislativamente la solución aportada por nuestro Código Civil y Comercial acerca de si en las transmisiones de derechos reales sobre inmuebles, el estudio de títulos tiene o juega un rol fundamental en la configuración del elemento de la buena fe. En este sentido, nosotros vamos a encontrar muchos artículos, e inclusive muchos más que el antiguo Código de Vélez, que se refieren a la buena fe y del cual para alguna postura se infiere una obligación implícita. Es decir, de la simple lectura de estos artículos o de las partes de estos artículos que vamos a realizar, para alguna parte de la doctrina todavía incipiente estamos en presencia de una obligación implícita, de una obligación tácita, porque también reconoce esta primer teoría que considera imprescindible el estudio de títulos para acreditar la buena fe de los terceros en el 392. Esta misma teoría reconoce que no existe en la legislación de fondo, en el actual Código Civil y Comercial de la Nación, un artículo explícito que establezca la obligatoriedad del estudio de títulos. Sin embargo, esta teoría interpreta que no sería necesaria esa obligación explícita expuesta en algún artículo de nuestro Código Civil y Comercial, porque esa obligación se encuentra implícita o tácita en muchos de los artículos que ahora vamos a analizar. Así, 1138, cuando habla de las obligaciones del vendedor, establece, y es el único artículo en el cual se menciona expresamente el estudio de títulos, establece que el cargo del gasto en cuanto a la compraventa de inmuebles, el gasto que implica el estudio de títulos y antecedentes corresponde al vendedor. Es decir, este artículo enumera en forma expresa al estudio de títulos como un gasto a cargo del vendedor, lo que para algunos infiere respecto de esa obligatoriedad. El 1893, que habla de la inoponibilidad de los derechos reales, menciona que no pueden prevalecerse de la falta de publicidad a aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título del derecho real. Es decir, debían conocer implica una tarea, una diligencia, es decir, estudiar los títulos. Del 1902, que habla del justo título y buena fe de la prescripción breve, que puede ser alguno de los artículos más explícitos dentro de esa obligación tácita, establece que con relación a las cosas registrables, la buena fe no puede prescindir del examen previo de la documentación y constancias registrales, así como del cumplimiento de los actos de verificación exigidos por el régimen especial. Es decir, me habla de examen previo de la documentación y de las constancias registrales y luego también remite a los requisitos propios de cada jurisdicción, de cada provincia que regula nuestra función notarial, pero establece en forma clara a los efectos de la usucapión breve este examen previo de documentación, que para muchos trasunta la obligación tácita de estudiar los títulos. El 1895, si bien se refiere a los bienes muebles registrables y específicamente a los automotores, establece que la buena fe en los muebles registrables no existe sin la inscripción registral y a su vez con inscripción registral no existe buena fe si el régimen especial prevé elementos de identificación que no son coincidentes con el informe registral. Si bien este artículo se refiere, como decíamos, a bienes muebles registrables y especialmente el automotor, nos quiere decir que, pese a que en el informe de dominio o en el certificado de propiedad, el título de propiedad del automotor, aparezca un número de chasis y un número de motor, si yo abro el capó del auto, puede ser que aparezca un número distinto de chasis o de motor, por lo tanto, ahí tampoco habría buena fe porque no me quedo con lo registral, sino que voy a esos elementos identificatorios de la cosa. El 392, dentro de las modificaciones respecto de nuestro antiguo 1051, agrega los muebles registrables dentro del objeto de su análisis y, si nosotros lo comparamos con los inmuebles, el abrir el capó para identificar el número de chasis y número de motor puede ser similar al estudiar los títulos o los antecedentes. Es decir, quiero alguna diligencia más que lo simplemente registral para estar absolutamente convencido de mi buena fe, porque le estoy haciendo perder a alguien un derecho que tiene a recuperar la cosa, porque la transmitió en base a un acto nulo. Por eso en el juzgamiento de la buena fe del tercero tiene que ser, tengo que ser muy severo, porque le estoy haciendo perder el derecho a alguien que tiene la posibilidad de recuperar, sea el automotor, sea el bien inmueble. El 1919, inciso A, como un factor fundamental, que me habla de la presunción de mala fe, y en ese inciso A, cuando el título es de nulidad manifiesta. Es decir, ¿qué otra forma tengo de encontrar una nulidad manifiesta en un título si no lo estudio, si no lo analizo? Otro fundamento para establecer que hay una obligación implícita de estudiar los títulos. Luego, el 301 habla específicamente de los requisitos de la escritura y establece a cargo del escribano público la calificación de presupuestos y elementos del acto, como esa tarea previa del notario antes de su otorgamiento. Y la calificación de presupuestos y elementos del acto para mucho conlleva ese estudio de antecedentes. Luego, el 774, con las obligaciones de hacer y las prestaciones de servicio, miren la terminología que utiliza. Realizar cierta actividad con diligencia apropiada, buenos oficios y mejores esfuerzos para llegar como finalidad a un resultado concreto independientemente de su eficacia. Algunos ven reflejados, en estas palabras, el estudio de títulos. Actividad, diligencia apropiada, buenos oficios y mejores esfuerzos. Por último, artículos 1721, 24 y 25, los antiguos 512, 902 y 1109, que también para la atribución de factores subjetivos y valoración de conducta utiliza frases como que la culpa implica la omisión de la diligencia debida de acuerdo a la naturaleza de la obligación y a las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia, mayor la diligencia exigible. Valoración de la confianza especial y previsión de las consecuencias. Diligencia exigible, previsión de consecuencias, diligencia debida de acuerdo a la naturaleza de la obligación y a las circunstancias, parecen que esa calificación de actitud y de buena fe está muy de la mano del estudio de títulos y antecedentes. Por eso es que, en esta serie de artículos que quiero compartir con ustedes, podemos ver que una parte de la doctrina ve en forma incipiente una obligación tácita o implícita del estudio de títulos adquiriendo, en estos casos, para la consagración de la buena fe de los terceros en el 392, adquiriendo el estudio de títulos una mayor trascendencia. Permítanme ustedes cerrar con dos conclusiones de jornadas y congresos notariales. La primera convención notarial porteña, 1969, apenas reformado el Código Civil por la Ley 17.711 y con el nuevo artículo 1051, concluía en el tema primero, punto 8, diciendo para que el tercero pueda demostrar su diligencia como requisito justificante de su buena fe, el estudio de títulos tiene, después de la reforma, mayor trascendencia que antes de ella. También parece conveniente que el adquirente quede documentado en cuanto a la realización de dicho estudio y su resultado. Las normas de fondo y la mayoría de las leyes notariales argentinas no imponen a los notarios la obligación de estudiar el título. En pero, la modificación del 1051 aconsejaría considerar ahora tácita dicha obligación para que el adquirente pueda probar su buena fe. Y por último, el único congreso jornada notarial que se ha encargado, por lo menos de comentar este artículo 392 y el concepto de buena fe y los antecedentes, ha sido la jornada notarial bonaerense que se celebró en Mar del Plata en noviembre del 2015, es decir, apenas vigente el Código Civil y Comercial, concluyendo Si bien no impone la obligación de realizar referencias de antecedentes para todo acto de transmisión de cosas registrables, siendo en consecuencia dispensable, le atribuye a esta diligencia una expresa consecuencia legal y de prueba tasada para poder cumplir con los requisitos de la adquisición de dominio por prescripción breve. Es un elemento coayudante de la buena fe del tercer adquiriente de derechos reales en cosas registrables a los fines de su adquisición legal. Debe ser especialmente considerado en el asesoramiento notarial y la documentación de su eventual dispensa. El estudio de títulos o relación de antecedentes tiene en el nuevo cuerpo normativo dos referencias incidentales expresas 1138-1902 Como en el sistema derogado se trata de una operación de ejercicios con los mismos fundamentos y alcances con el cumplimiento de los actos de verificación pertinentes establecidos en el régimen especial del ejercicio profesional que corresponde a las legislaciones provinciales. Espero haberle dejado por lo menos una inquietud para que empecemos a pensar si este cuerpo normativo establece como un elemento imprescindible como un elemento más o como un elemento prescindible la realización del estudio de títulos para consagrar o configurar el concepto de buena fe de los terceros en los términos del actual 392. Les agradezco mucho por la atención.